Martes 10 de noviembre del 2020. Describo historias de misterio. Para describir historias de misterio podemos utilizar recursos literarios. Uno de ellos es la metáfora. La metáfora es la figura literaria que se utiliza para atribuir características propias de una cosa a otra sin mencionarla. Si yo digo se escuchaba el murmullo del río es una metáfora ya que los ríos no hablan. Entonces le estamos dando una atribución de humano a un elemento que no tiene esa misma característica. Esa es una metáfora. Un símil o comparación consiste en establecer una relación con respecto a las cualidades semejantes de dos términos u objetos diferentes. En este caso, un velo tan blanco como la nieve se movía con el viento es una comparación. Regularmente, en la mayoría de las comparaciones o similes, lleva la palabra como. Un velo tan blanco como la nieve. Para describir también se pueden utilizar adjetivos como Por el bosque oscuro caminaba el conejo asustado. El puente se veía tenebroso. Mis abuelos viven en una ciudad con un puente enorme. Los adjetivos son oscuro, asustado, tenebroso y enorme. Y con ellos podemos describir historias de misterio. Algunos sesionarios que puedes utilizar en un relato de misterio o terror. Una calle oscura y sin gente, un cementerio, un barco fantasma o una casa abandonada. La descripción en un texto narrativo es un modo de expresión que busca presentar personas, animales, objetos o lugares por modo de palabras que crean una imagen. De repente, se escuchó un ruido agudo. ¿Quién es? Pregunté con voz temblorosa. Solo un chillido y ninguna otra respuesta. Pensé que sería una rata. A veces hay ratas en la basura. Dije para calmar los nervios. Que ya se me estaban poniendo de punta. En este caso, el autor escribe como si él fuera el protagonista del cuento. El narrador habla en primera persona. Regularmente, el autor en un cuento utiliza a la primera persona cuando él es el protagonista. Los recursos descriptivos en los relatos. Un recurso que se emplea para darle vida a la descripción es el discurso metafórico. Se emplean símiles y metáforas, entre otras figuras, para hacer del texto mucho más descriptivo. Un recurso que se emplea para darle vida a la descripción.